Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy vengo a deciros aquí unas cuantas cositas Y pues nada, dentro video Lo primero, lo primero, lo mas importante Es que mañana, sábado Día 3 de diciembre Estaremos aquí en directo reaccionando al evento final de Fortnite A las 10 de la noche, hora española Pero el directo lo empezaremos bastante antes O sea, más o menos a las 6 y media, 7, así más o menos, ¿vale? O sea que, bueno, yo de otra manera lo pondré por Discord Y pues no sabéis unido, os dejo el enlace en la descripción Y pues nada, ir a uniros que es gratis Y pues nada, la segunda cosa que os tenía que decir Es que en la próxima temporada Sí que voy a hacer, sí que voy a sortear pasos de batalla O sea, ya depende 1 o 2, o mucho más, ¿no? Pero ya eso depende de vosotros O sea que, bueno, pues nada Espero que os haya gustado el video de hoy Dadle like, suscribiros y nos vemos la próxima Adiós 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 ¡Gracias!